¿Cómo va a venir el proceso de negociación entre el país y el FMI y el equipo económico que sea designado por el nuevo presidente? Será clave para poder ver cómo va a avanzar esa negociación. Otra de las claves económicas importantes va a ser lo que hemos estado viendo en básicamente todos los países de América Latina, que es este descontento social con las políticas económicas, con lo que está pasando. Creo que el país donde debemos poner un poco más de atención ahora va a ser Colombia, donde están a punto de tener una huelga general. Hemos tenido la gran noticia de la reforma del sistema pensional, que eso va a tener un impacto muy importante sobre las cuentas fiscales de Brasil. Y me parece que lo que tenemos que prestarle mucha atención ahora hacia adelante es todo el programa de privatizaciones que tiene el gobierno. Creo que en esa reunión no deberíamos ver cosas muy radicales, porque el entorno internacional, a pesar de que está complicado, no ha mostrado ningún empeoramiento en las últimas semanas. Lo más probable es que la tasa de interés SELIC, la overnight de los bancos, va a permanecer sin cambios. Yo no creo que vamos a ver un indicador de desempleo excesivamente alto, aunque debería subir, porque el problema de los disturbios y el problema de las manifestaciones ha hecho que la confianza privada haya disminuido. México es uno de los países que se ha visto más afectado por el entorno internacional negativo. En las últimas semanas hemos visto caídas sucesivas de la actividad económica, así que no va a sorprender que este dato no sea positivo.